¿Qué es el Fútbol de la Liga? Es una posición donde está mucho más cómoda. Desde ahí es de donde el cántabro sale de la banda para incorporarse como media punta y acabar en la zona de finalización. ¿Con qué futbolistas? El otro día tuvo canales más conexión de pases. Ahí lo veíamos, tanto con el lateral izquierdo como con Guido Rodríguez, incluso con William José. Unos números de canales que, es cierto que entra en la parte final del encuentro, pero ahí se ve perfectamente cómo influye en el juego de manera brutal. Desde el balón y sin balón fue esa referencia que necesitábamos. Y aquí se ve la zona media de ocupación en campo rival. Un canales más cerca de la portería contraria. Un canales como media punta donde en cada balón que tocaba, aquí hemos puesto todas las acciones técnicas en las que intervino el cántabro, en campo rival. Cerca de la portería contraria. En definitiva, un canales que hoy seguramente con Andrés Guardado podamos verlo con más libertad en ataque Isidro, pero un canales que es cerca de la portería rival. Yo creo que demostró el otro día con un auténtico golazo que está capacitado para ser esa segunda línea llegadora y goleadora. Un golazo que ocurrió menos.